2018 está a unas horas de terminar y por ello los buenos recuerdos abundan en los corazones de los ciudadanos, sin embargo, hay casos como el de una comunidad que pasará la noche pensando en un macabro feminicidio en el estado de Veracruz. Todo comenzó cuando se reportó el extravío de Mónica Cháfaro Martínez, de 32 años quien, tras un día de búsqueda por parte de la familia y las autoridades fue localizada sin vida en un parque recreativo en Veracruz. Los vecinos de Mónica Cháfaro Martínez se unieron a la cruzada con el fin de localizar a la mujer, pero al descubrir que fue víctima de intensos golpes y asfixia por ahorcamiento, la zozobra invadió las mentes de los habitantes. La Fiscalía General del Estado de Veracruz se trasladó al lugar de los hechos y fue al filo de las 10 y 30 de la noche horas que se procedió con el levantamiento del cadáver en la Laguna de Lagartos para llevarlo al servicio médico forense y practicar la necropsia de ley. La policía abrió una indagatoria por el delito de feminicidio con el fin de dar con él o los implicados en el ataque e imputarles una debida condena. Los medios de comunicación informan que durante el mes de diciembre se registraron 19 decesos, entre los que se encuentran la muerte de una mujer embarazada junto con su marido y la partida de una familia que recibió varios disparos. Ahora los habitantes tienen miedo, pues el año culmina con un feminicidio más a la lista. Esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto para disminuir la inseguridad en la zona. Fotografía Twitter con información de e-consulta, diario de Jalapa y la silla rota anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!